Pato Darwin, nuestro rey, campeón del bien Surge de las sombras, malderoso y fiel Quien sea que haga mal, no lo va a contar Tres, dos, uno, cuenta atrás Sin problemas, solo tienes que llamar Lomeros Hay que entrar en acción Es un as Darwin es un as Su lucha nunca tiene fin en busca de la paz Que ingeniosamente va y danza al disfraz Da igual quién puede ser, él solo cumple su deber Es un as El problema solo tienes que llamar Es un as Hay que entrar en acción Es un as El pato Darwin, chicos Es un as Es un as El pato Darwin